Bienvenidos a Confesiones 23. Atrapé en una terrible mentira a una compañera de trabajo. Yo, una mujer de 22 años de edad, soy una trilliza con dos hermanos, pero uno de mis hermanos falleció cuando teníamos 14 años. Siempre que alguien nuevo pregunta si tengo hermanos, solo digo que soy una trilliza con dos hermanos. No estoy tratando de descargar el trauma cuando hablo un poco con alguien con quien no soy muy cercano. Después de hablar con personas que me apoyan en el duelo, pensé que esto era relativamente común. Empecé a trabajar en un nuevo trabajo hace tres meses. Me agradan mis compañeros de trabajo, pero todavía me siento como una extraña para ellos, así que cuando me preguntaron cuántos hermanos tenía, les di la respuesta anterior. No hubo problemas. Una semana no tenía mi auto, así que mi otro hermano trillizo me recogió todos los días. Mi compañera de trabajo, Kate, lo vio y pensó que era lindo y me pidió que los emparejara. Dije que no porque él tiene novia. Ella preguntó por mi otro hermano y yo solo dije, él tampoco está disponible. No es mentira, pero supongo que es una especie de omisión porque él está muerto y no solo está en una relación. Unas semanas después, escuché a Kate hablando mal de mí con los otros compañeros de trabajo de nuestra edad cuando estoy en el mismo comedor. ¿No creyó que mi otro hermano no estaba disponible porque vio que estaba soltero en Instagram? No tengo idea de que está hablando porque él nunca tuvo una cuenta. Mi mejor suposición es que asumió que uno de mis primos varones, que comparte nuestro apellido y está en fotos conmigo y mi hermano, era en realidad el tercer trillizo. ¿Quién sabe? Nunca me involucré con los susurros porque odio la confrontación. Un día después de eso, algunos de mis compañeros de trabajo se me acercaron y me preguntaron qué me pasaba. Estaba súper confundida. Luego me dijeron que mi hermano tenía acusaciones de acoso sexual en su contra en la universidad y que la verdadera razón por la que no lo presenté con Kate es porque sabía que era peligroso pero aún así lo apoyaba. Aparentemente Kate dijo que se enteró de todo esto por alguien que también fue a mi universidad, sigo en la misma ciudad. Me sorprendí y les dije que era imposible porque mi hermano murió cuando tenía 14 años. No me creyeron, luego llamaron a Kate y los tres me llamaron mentirosa. Les mostré fotos del funeral, fotos de nosotros en su tumba, mi hermano y yo sosteniendo su foto en nuestras graduaciones. Luego todos me atacaron y me llamaron mentirosa por no haber dicho que mi hermano estaba muerto. Pero Kate inventó una acusación horrible sin ninguna razón. Todos me están ignorando y corren rumores por la oficina. No sé qué están diciendo, pero nadie parece entender mi versión. Siento que estoy tomando pastillas para locos. Hablé de mi hermano como siempre lo he hecho. Las chicas me hicieron sentir como si fuera una persona horrible y una mentirosa en la que no se puede confiar y no entiendo. Toda mi familia está de mi lado, pero todos me protegen ferozmente y especialmente la memoria de mi hermano fallecido, así que es tendencioso. ¿Soy yo la mala? Actualización. Mi única actualización. Solo quiero abordar la forma en que hablo de mi hermano, ya que hay tantas opiniones encontradas. Nunca jamás puedo hablar de mi hermano como si nunca hubiera existido. Para mí, eso es una falta de respeto a su memoria. Creo que no lo entenderás a menos que estés en su lugar. Si estás en su lugar y hablas de tu ser querido de manera diferente, está bien. Mis hermanos y yo hicimos todo juntos. Nacimos y crecimos como un grupo de tres. Usamos ropa a juego y fuimos a las mismas escuelas. Inmigramos a los Estados Unidos juntos. Celebramos todos los cumpleaños y las ceremonias importantes juntos. Cuando él murió, una parte de mí también murió. No he disfrutado de mi cumpleaños desde entonces porque en lugar de estar feliz por ser mayor, solo pienso en que él no puede celebrar su propio día. Ninguna circunstancia de la vida cambia el hecho de que nacimos como trillizos. Nunca podría decir que tengo un solo hermano porque para mí eso no es verdad. Mi otro hermano y mis padres hablan de la misma manera. Muchas personas en mi grupo de apoyo para el duelo también lo hacen. Nadie se ha enojado conmigo y han sido muy comprensivos al respecto. Sin embargo, la gente se ha mostrado extraña cuando solía decir que él estaba muerto desde el principio, poco después de su muerte, que es la razón por la que cambié en primer lugar. Es por eso que me sorprendió tanto que Kate explotara conmigo. Pero creo que podría considerar ser más directa. Supongo que alguien se enojará o se sentirá extraño por eso sin importar cómo lo diga. Ahora, la actualización. Entonces, fui demasiado cobarde para hablar en persona con mi gerente de administración de inmediato, después de esta publicación y toda la ayuda. Le envié un correo electrónico cuando me fui a trabajar el lunes, y ella todavía estaba allí por otras dos horas y le pedí hablar en persona hoy antes de que comenzara la clínica. El trabajo fue definitivamente extraño, pero simplemente evité a Kate y a esas chicas y recibí ayuda de otros miembros del personal cuando fue necesario. Hablé temprano hoy con mi gerente después de que leyera mi correo electrónico y estaba horrorizada. Se disculpó conmigo una y otra vez y me dijo que se ocuparían de los tres. Pero parece que estaba más enojada con Kate. No garantizó que sucedería exactamente algo porque todavía tiene que hacer una investigación y obtener las versiones de todos, pero creo que definitivamente serán castigados de alguna manera. No sé si eso es ser despedido o suspendido o simplemente regañado. Pero eso me hizo más feliz. Creo que debería aclarar que mis compañeros de trabajo, aparte de esos tres, no me han estado ignorando, solo susurrando porque saben que algo sucedió entre nosotros. Pero me agradan y son muy amables conmigo. No hablé con ellos sobre esto porque lo llevé a un nivel superior, pero espero que me entiendan. No estoy segura de si me quedaré en esta oficina, depende de lo que les pase a las tres chicas en las próximas semanas. Pero probablemente no actualizaré más. Sé que mucha gente quería que tomara acciones legales, pero realmente no quiero causar demasiado revuelo. Estoy postulándome para la Escuela de Medicina ahora mismo y espero comenzar en el otoño de 2025, así que solo quiero dejar esto atrás rápido y no tener ningún asunto judicial en mi historial por ahora. Si se pone demasiado mal, prefiero irme y disfrutar de mi último año de libertad. Eso es prácticamente todo lo que pasó. Quería agradecerles a todos por todas las amables palabras de estos últimos días. Estaba pasando por una confusión y sus comentarios me hicieron enojar más con Kate y me hicieron tomar medidas. Son tan dulces y me ayudaron a superar un momento difícil. Creo que estaré bien. Presentaría una queja a tu gerente y recursos humanados sobre Kate, que hace rumores falsos sobre tu familia y te obliga a hablar de tu dolor. Maldita sea, incluso si él no hubiera fallecido, que descanse en paz, no querría a Kate cerca de mí o de mi familia. Depende completamente de ti y de tu historia explicarlo, pero tal vez la próxima vez podrías decirlo de otra manera que él no está disponible. Pero ella definitivamente está loca. Trabajo en una pequeña clínica médica privada, así que no tenemos ningún departamento de recursos humanos formal. Pero espero que nuestro gerente administrativo sea suficiente. Veré si puedo pensar en alguna redacción alternativa que pueda usar si surge la pregunta nuevamente. Amigo, Kate está trastornada. Lamento mucho que esto te haya pasado y entiendo que no menciones que tu hermano murió en conversaciones casuales. Me alegra que tu jefe se lo tome en serio. Si Kate fuera mi empleada, la despediría si fuera posible, legalmente, cumpliendo con los procedimientos, etc. Habla de una mente en la que no confió para tomar decisiones acertadas y no controlo minuciosamente, así que al diablo con eso. Los colegas desordenados siempre apestan. Evita que tu espacio de trabajo y tu boca sean desagradables, Kate. También tengo un hermano que murió, y la mayoría de las veces, cuando hablo de él, probablemente a otras personas les suene como si estuviera vivo. ¿Es extraño comenzar una anécdota con, esa vez, mi hermano muerto y yo? Lo que has descrito es exactamente lo que hacemos mi hermana y yo, eso es completamente normal y no es de ninguna manera un idiota mantener en privado algo tan doloroso. Contrataron a alguien nuevo en lugar de ascenderme. Han pasado algunos meses desde que esto sucedió, pero no puedo superarlo y creo que solo quiero sacarme esto del pecho con la esperanza de que me ayude a superarlo. Aquí vamos. He estado trabajando en la misma empresa durante más de seis años. La empresa es mediana, diría yo, y en el momento en que me contrataron no teníamos un departamento de marketing. Con el tiempo, la empresa fue creciendo y, tras un año de trabajo allí, me ofrecieron ser yo quien diera el puntapié inicial al departamento de marketing. Acepté. Durante dos años, fui la única persona en el departamento de marketing. Hice todo yo solo. Sabía cómo funcionaba todo. Mantuve altos los números y la calidad, tanto que mi gerente incluso le pidió a mi jefe que me diera un bono por mi arduo trabajo. A medida que la empresa fue creciendo, el trabajo se volvió demasiado para una sola persona, así que me dieron un equipo. Ahora éramos cuatro en total. Yo formaba y dirigía al equipo, pero el problema es que mi título nunca pasó de agente de marketing. Pensé que con todas las cosas que estoy haciendo, al menos ya me habrían dado el título de gerente de marketing. Se lo comenté a mi gerente, quien dijo que verían que se podía hacer. Pasaron los meses y mi título seguía siendo el mismo, pero un día, en una reunión con mi gerente, me dijeron que nuestro jefe estaba pensando que debería haber un líder del equipo de marketing en el equipo. Dijeron que creían que iba a ser yo, ya que comencé en el departamento, capacité a todos, tengo el mayor conocimiento y he estado en la empresa durante seis años. Obviamente, me emocioné al escuchar eso y esperé pacientemente a que mi jefe finalmente me diera la noticia. La noticia terminó siendo que estaban buscando un líder del equipo de marketing y decidieron contratar a alguien externo. Ni siquiera puedo expresar con palabras como me sentí. Incluso ahora, todavía siento como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se siente tan injusto y humillante. Yo era la primera persona en el departamento de marketing. Tengo la mayor experiencia. ¿Por qué contratarías a alguien con cero experiencia en su lugar? Le pregunté a mi gerente por qué no me habían considerado para eso y su respuesta fue básicamente, el jefe simplemente no podía verte como líder del equipo. Escuchar eso mató seriamente mi autoestima y me hizo sentir aún más humillada. Finalmente contrataron a la persona para que asumiera el rol de líder de equipo y lo que me hizo querer darme cabezazos contra la pared es que me hicieron capacitarlo en todo lo que sabía. Escuche, el nuevo líder de equipo es una buena persona y realmente no quiero odiarlo porque no es su culpa, pero mi amargura es tan fuerte que ni siquiera quiero interactuar con él a menos que él o yo necesite ayuda. Así que ahora, supongo que estoy atrapado siendo agente de marketing para siempre. Pero lo que realmente me impulsó a escribir esto es el nuevo miembro del equipo. Una persona del equipo se fue y fue reemplazada por otra que recién comenzó el mes pasado. El líder de equipo está de vacaciones, así que fui yo quien se encargó de capacitar al nuevo empleado. Mientras lo capacitaba, hablamos y les conté un poco sobre mí, sobre cómo comencé el departamento y todo. Y luego dijo, ¿entonces, todo eso solo para no ser líder de equipo? Y eso honestamente me molestó. No sé si fue su forma de hablar, su tono o la mirada de lástima en su rostro lo que me afectó, pero simplemente me desanimé. Me reí, terminé la capacitación y apenas trabajé todo el día. Y el día siguiente. Incluso ahora, siento que mis números son más bajos de lo habitual, mi calidad definitivamente bajó, pero simplemente ya no me importa. Sé que podría renunciar, pero los beneficios de esta empresa son increíbles y he hecho tantos amigos aquí que me resultaría muy difícil irme. Viajar por trabajo cada pocos meses me permitió ver diferentes ciudades y vivir nuevas experiencias. Pero simplemente no puedo superar esto y no sé si alguna vez lo haré. Puede que simplemente pasen los días hasta que realmente no pueda más. Si has leído hasta este punto, gracias por tu tiempo. Realmente lo aprecio y realmente espero que esta situación nunca te suceda. Edición. Hola de nuevo a todos. Solo quiero agradecerles a todos por sus consejos, todos han sido de gran ayuda y todos me han dado la confianza para enviar mi currículum a otras empresas para un puesto de líder de equipo o gerente. Enviaré mi currículum a más a medida que aparezcan, el mercado está terrible en este momento, pero tengo bastante confianza. Ahora solo tengo que actuar con normalidad en este puesto actual hasta que tenga noticias de uno de ellos. Deséenme suerte. Para aquellos que se preguntan cómo capacité al nuevo líder de equipo, no les enseñé todo lo que sabía. De ninguna manera. Les enseñé lo suficiente para hacer su trabajo, pero en cuanto al conocimiento más profundo, me contuve. Personalmente, pensé que era la decisión más inteligente para mí, ya que enseñarles todo lo que sabían no me habría beneficiado en absoluto. Depende de mi empresa enseñarles todo lo demás, no seguir dependiendo de mí. Cuando me pidieron que capacitara al nuevo empleado, mencioné que no debería capacitarlo si teníamos un líder de equipo. Pero el jefe respondió diciendo que yo sería responsable si el equipo se retrasaba si esperábamos hasta que el líder de equipo regresara de vacaciones. No quería causar estrés al resto del equipo ni a mí mismo, así que, estúpidamente, obedecí. Consideré amenazar con irme si no obtenía el puesto de líder de equipo, pero me contuve porque tenía miedo de la respuesta. Tenía miedo de que simplemente me despidieran y me quedara sin trabajo y sin un trabajo de respaldo, especialmente considerando el mercado laboral en este momento. Pero supongo que mi orgullo también jugó un papel en eso. Realmente quería que me dieran el puesto de líder del equipo porque creían en mí y querían dármelo, no porque los amenazara. También me gusta mucho mi trabajo, así que pensé que podía aguantarme, pero realmente no vale la pena el sufrimiento mental. Muchas gracias de nuevo por leer mis divagaciones. Que lo pasen muy bien, chicos. Actualización. Entonces, conseguí un trabajo como líder del equipo de marketing. Acabo de terminar la semana 3. El mercado está duro en este momento, pero me alegro de no haberme rendido y seguir postulándome. Mi nuevo trabajo es un poco desafiante, pero mi salud mental está en un mejor lugar ahora que sé que finalmente pude dejar de lado ese rencor por completo. Si estás en una situación similar, no pierdas la esperanza. Cuando presenté mi renuncia, pagaría solo para ver la expresión en la cara de mi jefe nuevamente cuando le dije que me iba para un trabajo de líder del equipo de marketing. Intentaron igualar el salario, pero me negué. Me preguntaron qué podían hacer para retenerme, pero me mostré educado y simplemente les dije que ya era hora de que experimentara más en un rol diferente. Me di cuenta de que estaban realmente enojados, pero no me importó en lo más mínimo. Y luego, aparentemente, hablaron mal de mí con el gerente, diciendo que los estaba traicionando y todas esas tonterías. Es muy vergonzoso. Por supuesto, antes de irme, le pregunté a mi gerente que necesitaba mejorar para ser un mejor líder de equipo y poder desempeñarme aún mejor en mi nuevo rol. Me dijeron cosas como ser un poco más estricto, tener más confianza y otras cosas que me aseguré de anotar para trabajar en ellas. Y sé que han pasado meses, pero aún quería preguntar nuevamente por qué no me ascendieron en esta empresa. Entonces, aparentemente, es porque hicieron que el líder del equipo hiciera más trabajo administrativo, más informes de equipo, evaluaciones de equipo, decisiones de equipo y la elaboración de nuevos procedimientos, y menos marketing. Aparentemente, como soy el más experimentado y con resultados consistentes, no querían perder eso al convertirme en líder de equipo. Entonces pensaron que mantenerme como agente de marketing era la decisión más inteligente para la empresa. Entiendo completamente su decisión, pero al diablo con eso. Siento que realmente estoy haciendo lo que un líder de equipo debería estar haciendo en mi nueva empresa y eso es todo lo que realmente quería. Siento que todavía están tratando de averiguar que debería ser un líder de equipo y no estoy dispuesto a quedarme por eso otra vez. Gracias de nuevo a todos por alentarme a buscar otro trabajo. Me sentí demasiado cómodo en mi último trabajo que les permití que me pisotearan. No estás atado a una determinada empresa para siempre, está bien irse cuando sientes que ya no hay más crecimiento para ti. Que todos tengan un buen día. Mientras los capacitaba, hablamos y les conté un poco sobre mí, sobre cómo inicié el departamento y todo. Y luego dijeron, entonces, ¿todo eso solo para no ser líder de equipo? Suponiendo que fueran agradables y profesionales, esto suena muy parecido a algo que se les escaparía cuando la bandera roja interna del nuevo empleado se disparara por los aires. Probablemente se preguntaban en qué diablos se habían metido. Los he leído todos. Como adulto, nunca quise un rol ni remotamente gerencial. Sin embargo, cuando era adolescente trabajé en un empleo en el que estaba tratando de que me ascendieran a líder. Y recuerdo que en un momento le pregunté al gerente cuándo sucedería eso. Él dijo, cuando estés capacitado. Señalé que de los cuatro líderes actuales, yo había capacitado personalmente a tres de ellos, incluso capacitándolo sobre las responsabilidades de líder. Él respondió, serás ascendido cuando crea que estés listo. Di mi aviso al día siguiente. Pierdes a la gente cuando no la aprecias. Esta era yo en mi último trabajo. Empecé como la primera contratación de marketing digital a tiempo completo. Creé la estrategia y el equipo digitales. Lideré la contratación de dos especialistas para que trabajaran bajo mi supervisión. En los primeros años, la gestión fue excelente. Mi jefa directa, la directora de marketing, confiaba mucho en mí. Me dio aumentos. Me dio un título mejor, pero solo como supervisora. Luego se jubiló, cambió el director ejecutivo y luego hubo cambios generalizados en otros ejecutivos y en la gerencia. Los aumentos dejaron de seguir el ritmo del costo de vida. Finalmente, todos los miembros de mi equipo digital fueron despedidos, incluyéndome a mí, que era la última, o fueron obligados a irse. Se convirtió en un lugar de trabajo realmente horrible. Renuncié en silencio durante un año antes de que me despidieran, mientras buscaba un nuevo trabajo. Me identifico mucho con esta publicación. Recientemente dejé un trabajo después de más de 10 años porque no obtuve un ascenso debido a razones engañosas. Otros que fueron ascendidos no estaban tan cualificados y no habían pasado tanto tiempo en la organización como yo. Parecía una maniobra política y algunos también se preguntaban si se debía en parte a prejuicios de género. Me dio bastante miedo entrar en el mercado laboral después de todo ese tiempo, pero creo que fue una buena decisión. Incluso si mi nuevo trabajo no funciona, creo que tenía que irme. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete. Es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!